... ... ... ... Buenas tardes Bueno, buenas tardes Desde el área de la cultura vamos a hacer presentación del programa de actividades que tenemos planeados de noviembre Os agradezco muchísimo que hayáis venido de muchos sitios, de distintos círculos, ¿sí? A todos vosotros, compañeros de TTA amigos y sobre todo a Juan Carlos también porque ha hecho un alto en el camino pequeño pero ha hecho un alto para hablar un poco bien aquí de la significatividad que tiene cultura en toda España en la sociedad y donde estamos encantados especialmente Después de él presentaremos ya la mesa de narrativa con los compañeros Pablo, Juan Marta y Celia que vienen desde fuera Muchísimas gracias y que disfrutéis Muchísimas gracias por la invitación ¿Sabes qué? Siempre que me convocan, ¿no? Los círculos o actos aunque aparentemente sean minoritarios ahí estoy porque creo que creo que pequeños granos de arena hacen, ¿no? La montaña Pierre Bourdieu que era uno de los sociólogos más relevantes, ¿no? Del mundo francés Él una vez al mes iba a algún instituto de la periferia a reunirse con ocho con diez estudiantes que a lo mejor de partida no les interesaba un pimiento nada de ese señor catedrático, ¿no? De la universidad pero sin embargo él entendía que tenía que ir a esos barrios de la periferia a trasladar su conocimiento y eso sumaba porque creo que esa es la actitud correcta La semana pasada estaba en Madrid Álvaro García Linera el vicepresidente boliviano presentando un libro sobre la revolución rusa Y allí en la discusión se planteó que que siempre en las revoluciones hay dos momentos y viene al caso traerlo porque porque nosotros nos sentimos revolucionarios La revolución ya no tiene que ver con con pegar tiros ¿no? ni asaltar el palacio de invierno La revolución es hacer posible lo imposible En América Latina la revolución decía Lula es comer tres veces al día Cuando de repente garantizas que el pueblo coma tres veces al día te conviertes en un revolucionario tanto es que te dan un golpe de estado para tu parte Aunque ahora los golpes de estado ya no necesitan bombardear el palacio de la moneda sino que lo puedes dar a través de los parlamentos y a través y a través de jueces de jueces corruptos ¿no? Creo que somos revolucionarios porque intentamos hacer posible lo imposible Y en ese sentido la conmemoración del aniversario de de la revolución rusa nos convoca sobre todo porque nos están diciendo que ahí no hay nada que aprender como que están intentando presentar la revolución rusa como Stalin y no es verdad Stalin vino después después también de un proceso en donde se frenó la posibilidad de que esa revolución tuviera su propio desarrollo porque hubo una guerra civil alentada por los Estados Unidos y por las potencias europeas apoyando al Zar ¿no? o a la familia de los Tales para intentar frenar ese proceso es decir que te pone en la zancadilla y cuando te caes te dice ya te decía yo que ibas por mal camino ¿no? decía Linera que hay dos momentos siempre en las revoluciones el momento gramsciano y el momento jacobino el momento jacobino es el momento que siempre le ha gustado a la izquierda es el momento épico el momento de enfrentarse o a los gigantes o a veces también a los bolinos de viento es el momento que te gratifica que te autojustifica es el momento donde te crees un héroe donde te crees realmente que estás cumpliendo ¿no? como un nuevo revolucionario con las armas en la mano asaltando a la bastilla que estás cumpliendo la suerte del destino histórico pero es verdad que los momentos jacobinos esos momentos de insurrección concreta donde donde se encarna realmente la posibilidad de la transformación solamente son posibles con los momentos gramscianos los momentos de Antonio Gramsci los momentos de cambio en la manera de pensar los cambios en la conciencia y esos momentos son momentos mucho más larvados mucho más tranquilos son momentos que que se que se disputan cuando cuando la sociedad parece que está tranquila el 15M que ha sido el último proceso revolucionario que hemos tenido en España y decía uno de mis maestros Jesús Ibañez que toda revolución es antes una gran conversación es que es presión más hermosa toda revolución es antes una gran conversación y el 15M que fue fue una gran conversación fue un momento en donde todos nos pusimos a hablar el 15M no fue una respuesta el 15M era una pregunta de hecho dos preguntas la pregunta ¿por qué no me representas si mi constitución dice que es una democracia representativa y por qué me tratas como una mercancía después de 100 años de luchas obreras donde el ser humano no es una zanahoria ni una patata cuyo lugar en la sociedad depende de la oferta y la demanda ¿no? y esas dos preguntas fijaos fueron tan contundentes como aquella pregunta que hacían en el cuento los niños ¿no? de oye no está desnudo el emperador y esas preguntas fijaos que recuerdan tanto a Bertolt Brecht sabéis que Bertolt Brecht era muy amigo de hacer preguntas incómodas te decía ¿qué es fundar un banco? perdón ¿qué es robar un banco? en comparación con fundarlo entonces son preguntas que te hacen reflexionar porque cambian el marco y yo creo que este es el corazón de por qué la cultura es relevante vivimos en marcos que nos entregan los demás hay un ejercicio que me parece muy interesante que siempre que se realiza el resultado es el mismo tú enseñas a unas personas que están viendo un partido de baloncesto ¿no? y les preguntas que cuántas veces tiene el balón en posesión los que llevan la camiseta roja y cuántos tienen en posesión el balón los que llevan la camiseta azul y haces el experimento y preguntas y la gente te dice tantas veces uno tantas veces otro y preguntas ¿habéis visto algo destacable? y entre el 80 y el 85% dicen que no y solamente entre un 15% y a veces ni siquiera ya que sí noté algo raro pero no te lo explican a veces solamente un 10% te dicen sí en mitad del partido ha salido un gorila se ha puesto en el centro se ha rascado los soacos y ha seguido el camino ¿cómo es posible que salga en mitad de un partido baloncesto un gorila y no lo veas? bueno no lo ves porque no lo estabas mirando no es que no esté ahí sino que no lo estabas mirando y la cultura a menudo son esas gafas que nos permiten ver o no ver las cosas mirando en los años 90 el SIDA era una enfermedad perdón la expresión de putas negratas maricones y yonquis y Juan Pablo II que el Señor tenga en su gloria decía que en su dolor llevaban su penitencia y Ronald Reagan planteaba que en su sacrificio llevaban la posibilidad de salvarse ¿qué ocurrió? ocurrió que de pronto los enfermos y sus familiares empezaron a reunirse y a decirse que no podían estigmatizarles pero no les hacía mucho caso ¿y sabéis qué ocurrió? que de repente Rod Hudson Rod Hudson que era el novio en las películas de Doris Day que era la novia de América la mujer original por excelencia decía por 8 marzo soy tan viejo que me acuerdo de cuando Doris Day ella era virgen Rod Hudson de repente da una ronda de prensa y dice soy homosexual y tengo sida Nureyev uno de los bailarines más importantes soy homosexual y tengo sida Freddy Mercury el cantante de Queen soy homosexual y tengo sida Magic Johnson el líder del NBA no soy homosexual pero tengo sida fijaros que la conmoción fue tan grande que tuvo que salir el George Bush padre a decir que Magic Johnson era un héroe de América y de repente ocurrió que el sida hizo así ese año en el año 92 el Oscar al mejor actor se lo dan a Tom Hanks por interpretar a un enfermo de sida en la película y de repente el sida y de repente cambia radicalmente y que ocurre que el nombre del sida cambie y al cambiar el nombre del sida cambian las condiciones sociales y las condiciones políticas y de repente hoy nadie se muere en el mundo occidental por tener sida que cambio cambió el virus de inmune deficiencia adquirida no cambió el nombre del sida por tanto fijamos al final quien tiene el nombre de las cosas tiene prácticamente el poder de las cosas en Juego de Tronos esta serie que tanto nos gusta en un momento dado Cersei dice el poder es el poder contestando al Meñique que ha dicho que la información es poder y tiene razón Meñique no tiene la razón esta reina caprichosa ¿por qué? porque el poder desnudo no sirve para nada fijaos que incluso cuando tú conquistas un país que tú podrías pensar bueno si has conquistado un país la garantía para que te obedezcan es simplemente la fuerza y no es cierto ¿qué hacen los nazis cuando conquistan Francia? construyen el gobierno de Vichy es la metáfora si recordáis de Matrix de Matrix recordáis que contaban que al principio esos seres nos sacaban el jugo vital pero claro nos moríamos por el cambio decidí construir Matrix para que pensemos que somos felices y así realmente obtienen más rendimiento de nosotros ¿no? por tanto ahí aparece algo que es consustancial que es el tema de la alienación y la alienación es un elemento de la cultura hay cuatro razones para la obediencia comencemos por cuatro razones la primera por la coacción la segunda porque pensamos que el gobierno es legítimo y la legitimidad históricamente ha tenido tres razones la legitimidad tradicional obedeces a un papa a un chamán a un rey que responde a una dinastía luego también obedeces por el carisma del que te manda suelen ser estrategas militares o gente que tiene cualidades extra ordinarias y luego también obedecemos porque consideramos que el poder es legítimo porque ha cumplido los procedimientos que son nuestras sociedades la tercera razón por la que obedecemos es porque creemos que las bases de la inclusión social son correctas y que se están incluidos en la sociedad es tener derechos políticos tener derechos económicos tener derechos civiles y tener derechos culturales y la cuarta razón por la que obedecemos es por la rutina fíjate lo que os he planteado todos nosotros toda una sociedad obedece primero por la coacción en segundo lugar porque el gobierno que te manda es legítimo por la red de la legitimidad tradicional carismática o legal racional procedimental en tercer lugar porque estamos de acuerdo con las reglas de la inclusión porque nos sentimos incluidos en lo económico en lo político en el sistema jurídico y en el sistema cultural y fijaos eso se da un matiz nos sentimos incluidos pero estamos de acuerdo con las normas ¿qué significa esto? que a veces puedes no estar incluido y no protestar porque estás de acuerdo con las normas ¿sabes que en Estados Unidos no hay pobres? en Estados Unidos hay losers es decir perdedores y no es igual ser pobre que ser un perdedor si eres un pobre puedes estar enfadado con el sistema si eres un perdedor te achacas a ti mismo la responsabilidad de tu situación y tú eres el verdugo porque llevas al policía en tu cabeza te castigas a ti mismo por tu situación y el último elemento es la rutina fijaos que estos cuatro elementos de obediencia ¿qué es lo que explican? porque un pueblo obediencia en cualquier situación son construcciones culturales ¿cuál es el nivel de coacción que estoy dispuesto a aguantar? porque si mi padre pegaba a mi madre si mi abuelo pegaba a mi abuela que a mi mi marido me pegue puedo entender que fue una parte del contrato sexual de nuestras sociedades y por tanto puede incluso hacer la locura de decir no te pega porque te quiere y por tanto fijaos en esa construcción cultural que es cultural quien es capaz de poner los nombres a las cosas y en vez de llamarlo maltrato lo llama cariño te está controlando por tanto fijaos ese marco cultural te abre discusiones aquí hay gente que escribe hay una discusión que os dejo para que le deis vueltas nos emancipa 50 sombras de Grey o nos encadena es una discusión en el feminismo nos emancipa que en un videoclip de Madonna o de Beyoncé se hagan demandas feministas o nos encadena fijaos que hay gente que plantea que 50 sombras de Grey han liberado mujeres en pueblos que tenían una sexualidad muy abagada y de repente se pasan así casi en secretos 50 sombras de Grey para que puedan atreverse a tener deseos pero cuidado 50 sombras de Grey te emancipa individualmente pero te condena colectivamente porque convierte el deseo en una cosa mercantilizada y sometida por tanto fijaos cosas que a veces culturalmente se te cuelan por la puerta falsa y no son reales en nombre del feminismo pero como yo le diría a Beyoncé si quieres realmente hacer letras feministas la primera letra feminista es que no te vendas en los videoclips como un trozo de carne porque eso si que nos ayudaría entonces fijaos que en ese marco cultural quien es capaz de construir el dibujo manda la coacción por tanto si el gobierno tiene un nivel de coacción X quien marca ese nivel es quien va a garantizar que obedezcamos o que porque estemos hoy una mujer joven que su marido le empuja o su compañero le empuja dice no te tolero ni este empujón mientras que a lo mejor su abuela toleraba maltratos por tanto fijaos esa construcción cultural te va a marcar que obedezcas o que desobedezcas en la legitimidad ocurre lo mismo tú obedeces a un rey hasta que te preguntas por qué rey porque si tú tiras atrás el primer monarca de una dinastía seguramente asesinó con una daga a su primo o le echó veneno a su tío la cualidad extraordinaria de cualquier ser humano los seres humanos incluso los supuestamente grandes cuando los mira desde cerca desaparecen fijaos que los grandes hombres de nuestra democracia ahora que desde otra generación les estamos mirando no resisten por ejemplo Felipe González que quiere presentarse como el padre de la transición no resiste que le miremos y le digamos qué haces grabando vídeos pidiendo favores para un broker iraní que tiene el dinero en Panamá ¿cómo puedes pedir Felipe González que te respete si sé que eres un operador de Carlos Slim que se acaba de quedar con el agua de España que se las han vendido las comprobates Botín de repente regalándolos las migajas que quedan de su mesa y quieren que estemos agradecidos hay algo que nos enseñó Galeano y fijaos qué ocurre que cuando de repente gente como Galeano construye cultura nos hace que crezcan las alas y decía Galeano que la diferencia entre la caridad y la solidaridad es muy alta a mí me parece genial que hagan obras de caridad pero me gustaría que no hicieran faltas esas obras de caridad porque mi país tuviera una estructura de estado social lo suficientemente consolidada como para que no hiciera falta que alguien se mostrara caritativo y aún menos me gusta la caridad cuando detrás hay una estructura fiscal que hace que los ricos no paguen impuestos o sea que tú le regalas a los ricos la posibilidad de no pagar impuestos y encima quieres que esté agradecido a ellos porque me hacen obras de caridad me están colocando un marco cultural y decía Galeano que la diferencia entre la caridad y la solidaridad es que en primer lugar la caridad es vertical te la otorga alguien que está arriba o alguien que está abajo y no cambia nada nada las condiciones que te han hecho ser una persona necesitada mientras que la solidaridad y la fraternidad son horizontales es decir no hay nadie por encima de nadie y cambian las condiciones las causas que generaron la desigualdad menuda diferencia en cambio fijaos hay todas unas estructuras culturales que hacen que pensemos que la gente solidaria es que es tonta y la gente caritativa es que es buena gente otra vez los marcos culturales que nos sitúan fijaos impidiendo causar perdón solucionar las causas de la desigualdad y es otra vez los que tienen las herramientas culturales para cambiar las cosas os decía que merecemos por coacción ah es que si hacemos una lectura de la coacción diferente o sea como es que un policía me va a pegar como es que un jefe me va a faltar al respeto como es que un maestro me igualmente me falta al respeto como es que un marido como es que cualquier estructura de poder como es que recordáis ¿no? este jefe que tiraba el dinero ¿lo recordáis? cuando nació Podemos me acuerdo que un empresario repartía billetes de 50 el día de navidad y una mujer se rompió las vértebras cogiendo ese dinero como si fueramos no sé perros ¿y cómo es posible que ese marco cultural no haga que rechacemos esto? hay una cosa que leí que me estremeció y es que había un tipo que estaba haciendo un empresario que estaba haciendo acoso laboral a un trabajador haciéndole la vida imposible al final el tipo tuvo baja laboral ¿y sabéis cómo le apoyó el sindicato que era comisiones obreras? pagándole el psicólogo entonces fijamos en cambio radical yo no quiero un sindicato que me pague el psicólogo quiero un sindicato que me defienda a mí y a los que me man detrás de cualquier situación de presión que tiene el empresario respecto de los trabajadores y ahí fijamos aparece claro es que cuando tú tienes esta sensación dices es que necesito sindicatos que me defiendan necesito sindicatos que defiendan al trabajador individual solo aislado frente a un empresario que es una suerte de Dios de la misma manera una persona que tiene carisma y quiere que le obedezcamos porque tiene cualidades extra ordinarias por ejemplo que es un militar y dices tú sos de quien ganas guerras y tú realmente de dónde salen las guerras y de repente si tú analizas me lo tenía y yo pensaba la muerte de Nelson joder y cuánta gente murió ese día marineros es como aquella pregunta que hacía el doctor ¿quién levantó el escorial? como que los reyes lo levantarían los trabajadores entonces siempre como que caemos en esa mentira de fijarnos y estar agradecidos como si la vida fuera el hola o el semana que miramos las fotos de las mansiones de los ricos y con ese marco cultural tenemos que sentirnos contentos pero cuidado hoy en día hay también gente que tiene cualidades extra ordinarias que nos exigen obediencia ¿por qué? porque les compramos el marco cultural por ejemplo los economistas y un economista dice que no hay alternativa y de repente nos vemos obedeciendo porque el economista que es un nuevo brujo nos dice que las cosas son así y que por tanto no hay otra posibilidad sino que obedecer o un jurista ¿cómo nos han vendido el modelo neoliberal? diciendo que no había alternativa de no alternativa que decía Magdalena Las reglas de la inclusión fijaos que nosotros hemos luchado para tener identidades culturales nacionales hoy tenemos una bronca porque resulta que Cataluña no puede identificarse como una nación cuando uno mira la historia de España y te encuentras con que por un lado desde el siglo XII Aragón el reino de Aragón tiene instituciones propias y que el rey de España Fernando VII en 1823 firmará en las monedas que apuña reales y maravillías como rey de las Españas no rey de España pero ¿qué es España? un relato España es un relato ¿y quién construye ese relato? ¿creéis que realmente le molesta a la burguesía de Madrid le molesta a la burguesía catalana a la burguesía vasca? se le acaba de aprobar el PNV en los presupuestos a Rajoy en cambio cuando viene un proceso desde abajo desde el pueblo vasco desde el pueblo catalán viene un proceso y dicen ahí no porque además esos procesos históricamente han contaminado al resto del Estado es decir la revolución gloriosa de 1868 es un movimiento que también en las periferias popularmente impulsa lo que luego va a ser la primera república y por eso fijaros uno de los presidentes de la primera república ¿de dónde es? catalán hay una profunda preocupación insisto por un relato de España que es funcional para su lógica Bono que sabéis que se estaba quedando calmo y se hizo implantes visibóticos en la cabeza sacó de los sótamos del museo del Prado cuadros de la época de Isabel II con los reyes visibodos y están colgados en el parlamento de España y uno va allí y dice ah son los reyes de España y aquí no había reyes árabes me vas a decir que en el siglo VIII ya existía España pero si en el siglo XIX se hablaba de las Españas y me vas a decir que en el siglo VIII ya existía España ¿qué ocurre? que la burguesía de la restauración canovista de 1876 estaba luchando contra lo que más susto les dio que es la primera república de 1873 y por tanto tiene que inventarse un relato de España que España viene de la eternidad viene de los visibodos es católica apostólica y romana centralista y solamente dos grandes partidos la van a gestionar y el tapón de todo ¿quién es? un rey que ni me lo mires porque el rey es eterno católico también apostólico y romano y por eso fijaos ese planteamiento canovista es un relato que cuando lo tocas se pone de los nervios ¿por qué están tan nerviosos hoy? porque ese relato canovista ese ese marco de cultura política de nuestro país se les ha reventado se les ha reventado el bipartidismo porque surge Podemos Ciudadanos es el partido popular naranja pero surge Podemos que es otra cosa y se asustan porque ellos habían diseñado las mociones de censura estrictamente para dos grandes partidos pero cuando si un otro partido como el nuestro dicen que esto no lo haría y nosotros tenemos posibilidades de que si quieren hacer un cambio constitucional podemos exigir un referéndum y les hemos roto ese juguete porque ellos pensaban que iban a hacer un par de cambios cosméticos que no se iba a pedir al pueblo participación pero ya no pueden porque hay 71 diputados y diputadas de Unidos Podemos planteando que las dos abanas sean diferentes se les ha roto fijaros el centralismo con la presión catalana se les ha roto el capitalismo de amiguetes porque cada vez hay más pequeños empresarios que dicen oye esto que es y se les ha roto la monarquía como el tapón que era el que garantizaba todo este juego no olvidéis que la monarquía siempre ha tenido la jefatura de las fuerzas armadas que eso era esencial ¿no? por tanto fijaos en el relato nacional también dependiendo que cultura política tengamos nos vamos a encontrar con que vamos a obedecer o a desobedecer con el elemento normativo el Partido Popular resulta que nombra a un tipo con que hable del Partido Popular presidente del Tribunal Constitucional y ahí podemos hacer dos cosas es decir no lo acepto no lo acepto o que ellos nos digan que es normal igual que ¿cuál fue el discurso de Rajoy el otro día? ¿recordáis que Rajoy el otro día coño declaró como testigo por la revolución del PP y recordáis que nos dijo es normal pero no va a ser normal que el presidente de un gobierno declare como testigo en un caso de corrupción de su partido estamos locos en cambio que decían todos los medios de comunicación es normal es normal que es ¿recordáis lo que dijeron cuando el rey de repente nos enteramos que estaba Botswana cazando elefantes porque de su tristeza por el paro juvenil decidió ir a matar elefantes que como sabe todo el mundo que haya leído la encecopredia británica es un ejemplo ideal para que se te pase la tristeza y se rompe la cadera Dios sabe haciendo que ¿no? y nos enteramos de cosas que eran todas mentiras que tenía una querida cosa que insisto a mi me parece genial que la gente tenga muchos amores pero no me des y lavarás a todos los 24 de diciembre con la familia católica apostólica y romana cuando tú eres un tipo que estás faltando el respeto a tu señor y a los españoles recordad lo que salieron todos los medios a decir Hemingway también cazaba le había pedido permiso nos enteramos que costaba la cacería 25.000 euros y dijeron no lo ha pagado él y algunos pensábamos peor peor ¿no? claro y de repente el de ahí sale y dice lo siento mucho me he equivocado no volverá a ocurrir ¿no? que yo siempre hacía broma durante la campaña y digo joder se los hubiera recitado un soreto de mirar los muros de la patria mía si un tiempo fuerte ya desmoronado de la carrera de la edad cansados porque encaduca ya solamente algo ¿no? hombre se lo ha ocurrido pero lo siento mucho me he equivocado me volverá a pasar y por la complejidad del mensaje lo grabó dos veces ¿no? pero fijaos que el marco cultural es al rey no se le cuestiona durante toda la transición había un pacto en todas las redacciones de los periódicos y revistas de España de que no se informaba de nada cuestionable de la figura del monarca y al final parece que muchos españoles que consideran que el rey es el padre de todos los españoles no me joda no me fastidie ¿de dónde vienen los dos mil millones? si este señor tenía una mano delante y otra detrás ¿de dónde ha sacado los dos mil millones que decía el New York Times que tiene? ¿de dónde lo ha sacado? ¿de ser lobista? pues que me cuenten de dónde va a sacar ese dinero pero otra vez fijaos el marco cultural y os pongo un ejemplo y ya me caño si estoy hablando mucho mirad Urdangarín va a pedir dinero en nombre del rey y nuestros políticos se lo dan ¿esto qué significa? que la legitimidad monárquica en España está por encima de la legitimidad democrática o sea que va un tipo como el dardarín es decir presidente de Baleares es decir dame dinero en nombre del rey y el otro va y se lo da por tanto le está prestando más importancia a la convención del monarca que a la legislación democrática es espectacular ¿y esto qué es? que corte sí cultura cultura y cultura y lo último la rutina la rutina fijaos cuando se quiebra la rutina de repente te das cuenta de que el emperador está desnudo hoy en día fijaos la coacción nos la han subido os lo digo de otra manera la legitimidad del gobierno no funciona porque sabemos que han mentido tenemos un presidente que ha mentido que han ganado las elecciones con dinero B que han ganado haciendo trampas y por tanto no hay legitimidad y la inclusión no funciona no nos sentimos incluidos en lo económico porque hay cada vez más gente precaria trabajando con contratos de 4 horas y trabajando 8 horas o ahí tenemos a las que les que limpian pagándoles un euro y medio y dos euros por habitación por tanto nos sentimos estafados en lo económico nos sentimos estafados en lo político insisto porque el Partido Popular ha ganado las elecciones haciendo trampas nos sentimos estafados en lo nacional porque nos han robado España los que tienen el dinero en Suiza y niegan la condición plurinacional del Estado y nos sentimos estafados en lo jurídico porque el Partido Popular está colocando a gente de ellos en el Tribunal Supremo para juzgar los casos de los de los de la última y de la pública que ocurre que por un lado fijaos aumenta la represión con la ley bordaza y por otro lado intentan que la rutina nos silencie y por eso esa brutalidad de control mediático para que sigamos pensando que nada ha cambiado que todo está bien y que si algo cambia es para peor y ahí está que España se rompe o Venezuela 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 y si os dais cuenta son los marcos la gente vive mal la gente se da cuenta que vive mal o que vive mal sus hijos o sus nietos pero le tienen miedo a la ley bordaza y le tienen miedo a un discurso que dice si cambia la rutina esto se va a convertir en Venezuela o se va a romper España o la guerra civil y hay mucha gente fijaos cada vez menos cada vez menos ni siquiera un 30% sostiene a Rajoy pero hay una parte de gente que vive votando a sus verdugos por ese marco cultural heredado del franquismo la conclusión fijaos es que en España nos siguen oliendo los pies y los sobacos al franquismo seguimos sin haber roto con esa cultura seguimos sin haber sido capaces de entender que aquí ya era una dictadura clasista patriarcal violenta militarizada gris Roma sin una universidad crítica y esos planteamientos siguen hoy valiendo y por eso fijaos puede estar un tipo despreciable como Pablo Casado que es de las juventudes del PP diciendo a Asunción Mendieta que acaba de encontrar a su abuelo de una cuneta con 92 años decirle esas batallitas de los abuelos unos carcas esos carcas con sus batallitas en cambio fijaos el otro día quisieron presentar a Miguel Ángel Blanco como el representante no de las víctimas sino de ellos que eran los únicos que tenían víctimas que cagaduras víctimas de primera y víctimas de segunda otra vez un elemento cultural y por eso termino diciéndonos que creo que donde nos la jugamos es en romper esos marcos políticos el Partido Popular no o sea se le cae el mundo al suelo cuando de repente Alberto Rodríguez nuestro rastas está en el Parlamento ¿por qué? porque el hecho de estar en el Parlamento con rastas y vestido como viste el pueblo les lanza el mensaje de que no les estamos reconociendo ninguna preeminencia en el Parlamento antes fijábamos el Parlamento era el sitio de ellos con los reyes visigodos con los trajes y las corbatas con más hombres que mujeres con una lógica rancia y de repente entramos nosotros con frescura vestidos de calle peinados de calle y de repente dicen estos nos están faltando al respeto porque vienen sintagio y corbata huelen mal recordáis que dijo alguna periodista huelen mal como el pueblo también huele mal y de repente fijaros ese cambio es un cambio cultural y no lo soporta ¿sabéis por qué? porque cuando de repente tú dices pero el emperador está desnudo se les cae todo el entramado y eso es una cuestión cultural eso es una cuestión cultural de nada sirve como han hecho en América Latina en sacar a 32 millones de personas de la pobreza porque les han convertido no en ciudadanos sino en consumidores y de repente les dan un golpe de Estado y esa gente no está dispuesta a salir a la calle a defender la democracia la pelea es cultural y vuelvo a lo que os decía al comienzo las grandes transformaciones como dice una buena amiga mía antes del momento jacobino reclaman el momento gran chal el momento de cambiar las ideas el momento de hacernos hegemónicos de construir un nuevo sentido común cuando en España hay un nuevo sentido común que no tolere que no tolere a unos presidentes ladrones cuando en España hay un sentido común que no entienda como puede haber 800 cargos del PP imputados por corrupción 800 cuando en España hay un sentido común que no tolere que hablen de Venezuela cuando están tolerando a Arabia Saudí Marruecos Colombia México cuando ese sentido común cuaje creo que nuestra democracia habrá tenido un cambio revolucionario y eso lo vamos a hacer en el ámbito de la cultura no siendo marginales antes los revolucionarios iban a la sierra hoy los revolucionarios van a los platos de televisión podemos escribir cuentos hacer exposiciones maravillosas como la que tenéis aquí pero no tenemos que tener es decir tenemos que romper con la lógica del sistema pero romper con la lógica mayoritaria no nos obliga a ser marginales eso es un error o sea podemos romper pero queremos tenemos una voluntad hegemónica y os aseguro os aseguro que no resisten este sistema es como la momia en el minuto último de la película a punto de convertirse en serrín el país antes tumbaba presidentes hoy con los editoriales del país nos envolvemos bocatas de sardinas por tanto danos las gracias por la pelea que tenéis danos las gracias pero de corazón por mantener estos espacios danos las gracias porque sabemos lo difícil que es ser de Podemos en ciudades pequeñas en ciudades conservadoras el precio que pagáis los que tenéis locales los que tenéis jefes los que tenéis clientes y muchas gracias por atreveros yo creo que ojalá ojalá esta realidad es que nos está mirando Europa nos está mirando Europa ojalá seamos capaces de cuidar este instrumento que nos estamos dando a nosotros mismos para poder transformar las cosas tenemos por delante un año y medio para mirar hacia adentro para cuidarnos para ser partido para recordar aquello que decíamos al comienzo de que esto es una fábrica de amor que seamos capaces de hacer de la cultura ese espacio ese espacio que nos identifique que nos ayude la cultura que es más grande que nosotros la cultura es algo que es más grande que nosotros mismos que nos ayude a ser generosos porque la cultura siempre es generosa la cultura siempre es generosa cuando no es una mercancía y por tanto fijaos la cultura puede ayudarnos a superar esas pequeñas miserias que tenemos en el partido gracias aplausos Hola, buenas. Yo voy a serte sincero, no soy miembro de Podemos, pero mi compañero sí, y pertenecemos a una asociación de parados. Hola, quiero hacerte un pequeño esbozo que voy a ser muy rápido. Hace dos meses hemos pedido al Ayuntamiento del PP que nos ceda un local y hace dejación de darnos el local. Y sin embargo será concedida aprobida en el mes de marzo en el Ayuntamiento del Sardiné. También decir que hemos escrito hace cuatro meses al Gobierno de Cantabria, hasta hace tres meses al Gobierno de Cantabria, diciéndole desde parte de nuestra asociación que queríamos que nos ofrecíamos a quitar a la Vespa Belutina o a Vispón Asiático, que en nuestra región es una plaga, así como la procesionaria, y aliviar los fondos marinos, y todavía no hemos recibido contestación. Y esto porque queremos que si tú en algún momento puedes ser altavoz para poder decir esta situación en la que estamos la Asociación de Trabajadores, para denunciarlo, ¿sabes? Te pediríamos ese favor. Y ahora quisiéramos hacer una pregunta, son tres preguntas encrobadas en una. La primera es que nosotros desde la asociación quisiéramos saber tu opinión porque apoyamos la renta básica de los iguales de José Iglesias. Luego también quisiéramos saber tu opinión porque el día 29 de septiembre del mes que viene, sabes que las asociaciones de parados vamos a manifestarnos frente al Congreso. No sé si sabemos si se va a hacer algo de rodear el Congreso o algo así. A la cual nosotros, dentro de nuestros... Perdona, estoy un poco nervioso por hablar con un titán como tú. Dentro de nuestros medios, pues intentaremos asistir. Y la tercera, que nosotros trajimos aquí a una charla, a unas zapatistas, el día 25, y desde cierta gente mexicana nos han dicho que te hagamos esta pregunta. Es un poco incómoda. ¿Qué opinas tú de que la Carmena haya dado el palacio de Alberto Aguilera al gobierno mexicano, sabiendo como sabe que es un narco o estado? ¿Vale? Muchas gracias. Creo que era María Teresa Campos que estaba entrevistando a Antonio Gala y le estaba diciendo cómo me gusta la poesía, la poesía me ennoblece. Y Antonio, cómo te agradecemos tu poesía. Y dice Antonio, si tanto te gusta puedo leer un soneto. Y me dice, bueno, pero que sea breve. Lo seré con un soneto breve. Nunca se levantó el poder, se despertó y dijo, hoy ya van a conceder la jornada de ocho horas. Si la revolución rusa no hubiera habido jornada de ocho horas. Es decir, que nadie regala nunca más. Y nosotros, cuando decidimos, fijaos, ese movimiento, que era el 15M, decidimos dar el salto es porque entendíamos que había que conquistar las instituciones. Porque no va a estar. El 15M construía ese momento granchiano, pero necesitábamos el momento jacobino de entrar a las instituciones. Y desde ahí es donde tenemos posibilidad de hacer daño. Pero no somos unidad de las calles. Ahí está mi hermano Rafa Mayoral con el proyecto de Vamos, que está acompañando todos los movimientos y te aseguro que en septiembre vamos a estar en Madrid. Si hay trabajadores desempleados, te aseguro que vamos a estar ahí sin duda. Creo que solamente cede el poder por la fuerza. El sistema se ajusta por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil es el que menos daño puede hacer. Y en tanto en cuanto los trabajadores seamos más débiles que los empresarios, el sistema se va a ajustar por los trabajadores y no por los empresarios. Cuando seamos más, ya veréis cómo nos escuchan. Pero en tanto en cuanto eso no ocurra, al revés, va a haber un repliegue. ¿Qué están haciendo ellos siempre? Fragmentarlos. Intentar que estemos divididos y que a ellos siempre se juntan. Ellos nunca se equivocan en sus apoyos internacionales. No vas a encontrarte a nadie de derechas, a nadie ahora que cuestione los ataques a Venezuela. En cambio, mucha gente de izquierda va a decir ¡Coño, es que Venezuela! Y vamos a contar los argumentos. Si te damos cuenta de que, más allá de que te guste más o te guste menos, Maduro, aquello es un golpe de Estado para quedarse con el petróleo y para tumbar el conjunto del continente. La derecha no se equivoca en esas cosas. La izquierda nos equivocamos constantemente al respecto. En la misma dirección te diría que hemos aprendido mucho, mucho del zapatismo. Muchísimo. Y tengo buenos amigos zapatistas y acompaño sus reclamaciones estar ahora en un proceso político complicado. Yo estaba preocupado porque pensaba que le iba a quitar votos a López Obrador. Que creo que es la posibilidad de cambiar las cosas allí. Ahora. 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 Pero fíjate que ellos mismos me plantean que no, que son votos diferentes. A mí me dolió mucho el desencuentro que había entre los zapatistas y López Obrador en su día. Que creo que no tenía ningún tipo de sentido y que había mucho de arrogancia en eso. Y por tanto, no iba a ningún lado. La renta básica forma parte del ADL de Podemos. Por tanto, la renta básica creo que es un elemento que tenemos que ir recuperando poco a poco. ¿Qué ocurre? Que también nos han atacado mucho. Pero que ahora, fíjate, hasta la derecha está entendiendo. Vamos a tener, otra vez, una lucha cultural. Porque la derecha acepta la renta básica para tener trabajos miseria, con salarios miseria, y que en conjunto de nosotros les financiemos a través de la renta básica la posibilidad de tener esos salarios miseria. No tenemos que caer en ese error. La renta básica tiene que ser un elemento de dignificación de todas y todos nosotros. No sé si se me olvidaba alguna pregunta de las que me has hecho. Estaban todas ahí. Bueno, lo de Carmena. Ah, lo de Carmena. Claro. No sé en concreto los detalles. España tiene una relación con los estados que tienen que ver con los pueblos. Pero es verdad que está muy quebrada. Es verdad que nos encontramos con que Rajoy está comportándose de una manera a favor, no de los pueblos. O sea, ¿cuándo un bloqueo a un pueblo le ha ayudado? ¿Cuándo? Y están planteando sanciones ahora mismo a Venezuela. ¿Qué está haciendo Francia? Diciendo Francia voy a hacer yo una relación especial con Venezuela. Igual que Estados Unidos ha aprovechado la cerrazón del PP con Cuba para hacer negocios concretos con Cuba. Y por tanto es un error del Partido Popular de no entender las relaciones entre entre los pueblos. En cualquier caso os diría que hay algo que siempre nos perteneció y que hemos perdido que es el internacionalismo. Hemos perdido la capacidad de saber quiénes son nuestra misma gente en Francia en Italia en Portugal en cualquier lugar de América Latina. Y eso nos hace muchísimo daño. Y es una tarea pendiente. Fijaos que antes uno sabía quiénes eran los suyos. Hoy no lo sabemos. La derecha en cambio siempre sabe cuáles son los suyos. Sabe quiénes son los suyos en Colombia en Argentina en México. No tiene la menor duda. En cambio nosotros no tenemos claro eso. Y por tanto fijaos va siendo hora de que pensemos otra vez en términos de internacionalismo. De que pensemos y con ese término que no hay ni un solo problema ni un solo problema de España que lo vayamos a solventar solo nosotros. No hay ningún problema en Santander en Cantabria no hay ningún problema aquí en Cantabria que se vaya a solventar solamente en Cantabria. Y por tanto tenemos que ir aprendiendo a mirar en el término europeo y sobre todo nosotros en el sur de Europa. Y entender que tenemos que ir haciendo alianzas en el sur de Europa. Y tenemos que entender que nuestra suerte tiene más que ver con los pueblos del norte de África con los pueblos de América Latina que por ejemplo con Alemania a la cual siempre vamos siempre vamos como en las películas de Alfredo Landa. Vamos siempre con su misión con 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 provincianismo y no tenemos que hacerlo. Recordad a Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo llamando fascistas a los fascistas. Y era la primera vez que alguien se atrevía a decirle en el Parlamento Europeo a Le Pen o a los movimientos neofascistas italianos a decirle son los que deben ser los fascistas. Y de repente se quedaron como paralizados. Yo creo que tenemos que recuperar esa idea de que nada de lo que tiene que ver con el conjunto del mundo nos debe ser ajero. Y que si cometemos el error de mirarnos solo a nosotros mismos no vamos a ningún lado. Siempre. Y esa es una de las trampas del modelo neoliberal. Y con esto me callo. Siempre juegan fijaos con que nos beneficiemos de los demás. Y ese beneficiarnos de los demás nos olvida que unos pocos se benefician de nosotros. Os pongo un ejemplo para que le deis vueltas. Uber. Uber es una empresa que no paga impuestos. Es una empresa que esclaviza a los conductores. Pero la gente dice coño es que lo mando con el móvil me dan una botellita de agua me ponen la radio que yo quiero mientras que los taxistas se están escuchando siempre la copia. Y hay gente que coge un Uber porque se siente que tiene chofer. Pero los Uber se van a cargar los taxis que son un servicio regulado municipalmente. Y cuando no haya servicio de taxis no se ocurrirá como en Los Ángeles que los Uber son un servicio de lujo para los ricos. Hay gente que usa Uber porque dice me siento bien tratado me siento casi como si fuera un señor o una señora. Pero esa lógica es la que hace que tú tengas un trabajo miseria un sueldo de mierda que no tengas servicios sociales que no tengas una educación pública de calidad una sanidad pública de calidad. Por tanto fijaos cada vez cada vez que nos aprovechamos de este modelo estamos alimentando un modelo que al final también nos convienta a nosotros en leña para esa caldera insaciable del sistema. Cada vez que nos beneficiamos de un camarero o una camarera mal pagado de un redactor de un medio mal pagado de un software de un autobús mal pagado de un trabajador de un sector público del agua de la sanidad de lo que sea mal pagado cada vez que nosotros pensamos que nos estamos beneficiando igual que cuando nos beneficiamos de llevar una camiseta que ha hecho un niño con trabajo esclavo no nos damos cuenta de que al final nosotros también somos parte de ese maltrato por tanto fijaos pensar global es una de las obligaciones que tenemos y la cultura tiene una obligación y es romper algo que llamamos burbujas culturales tú vives en una burbuja cultural cuando te compras una camiseta y no te preocupas si la ha hecho un niño esclavo yo soy rey también de lo mismo me gusta una camiseta me la compro y no pregunto quién la ha hecho si se ha hecho con trabajo esclavo si se ha hecho maltratando el medio ambiente si se ha hecho con trabajo femenino también esclavizado no en cambio fijaos esa lógica esa burbuja cultural es la que hay que romper ¿y cómo se rompe? pues dándonos cuenta de que nada del humano nos es ajeno ¿y quién nos cuenta que nada del humano nos es ajeno? los artistas gracias un artista me ha hecho este regalo mira que bonito si alguna vez Pablo Iglesias me hace ministro ya no hay que pedir el retrato ya lo tenemos bueno me voy a otro acto oye muchísimas gracias de verdad mantened estos espacios y ojalá todos los problemas que habéis tenido internos los podáis ir solventando os aseguro que yo estoy optimista porque porque cuando se ha terminado el Vista Lebre y por tanto se ha terminado la pelea entre el pablismo y el rejonismo que se ha terminado os lo aseguro hoy Íñigo hoy Íñigo es el más fiel apoyo de Pablo si alguien dice que es el rejonista os está mintiendo os está mintiendo ¿no? porque porque hoy estamos trabajando juntos y por tanto creo que ahora que hemos sido capaces de solventar estas discusiones que han sido fuertes ahora que tenemos que trabajar conjuntamente ojalá en algunos sitios como por ejemplo aquí esas peleas pronto se solventen necesitamos necesitamos representar en Podemos lo que estamos pidiendo allá afuera y si estamos pidiendo allá afuera unidad para que un 30% que es lo que tiene el PP no se convierta en mayoría absoluta no podemos demostrarlo desde nuestra propia fragmentación así que tengo que pediros un esfuerzo de fijarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa porque de lo contrario si no somos ejemplo de lo que pedimos para afuera no vamos a ser creíbles así que ojalá ojalá la cultura y el arte os ilumine ¿no? los que creáis en Dios pedidle a Dios iluminación ¿no? los que no creemos tenemos que basar ¿no? nuestras esperanzas en otros sitios más ingratos y que reclaman más esfuerzo pero pero hacerlo porque nos está mirando el mundo nos está mirando el mundo cuando viajo a Inglaterra a Francia Italia América Latina nos dicen por favor no falléis o sea la victoria de Podemos es la garantía de que la transformación en el mundo sea factible fijaros lo que tenemos detrás de nuestras espaldas y si esta reclamación que nos hace el mundo no es lo suficientemente fuerte como para que no nos peleemos y podamos construir un proyecto común es que es que no nos merecemos el respeto que nos tienen gracias aplausos 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 aplausos